¡Aplausos! ¡Fuerte! 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 40 años atrás, que la gente andaba en camioncitos porque no había transporte. Este gobierno nos atrasó 40 años, destruyó todo el transporte en el país. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Presidente! ¡Por los médicos integrales! ¡Tienen que hablar de los médicos integrales! ¡Nos hablamos como médicos integrales! ¡Con votos! ¡Con democracia! ¡Con esperanza! La clase popular está conmigo y eso es lo que les preocupa a este gobierno. Están preocupados, están vueltos locos, haciendo guerras sucias todos los días por las redes, porque están locos de que les estoy respirando en la nuca y yo creo que ya los pasé hace rato y este 20 de mayo les vamos a dar una pela con votos. ¡Fuerte! 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 Wanda! A seguir aguantando seis años más. ¿Ustedes tienen seis años más en este mundo? La máxima denuncia que tengo acá, o la mayor denuncia, son los pescadores que me dicen, Bertucci, vamos a pescar y nos quitan el pescado, nos quitan los motores piratas que andan en el agua, en el mar. Entonces fíjese, los pescadores no pueden ejercer su profesión de pescadores porque los roban y eso es un detonante importante en la falta de turismo si un turista se siente inseguro no se va a mover de su casa y mucho menos van a venir de afuera a hacer turismo